Unos ferrocarriles de cuerda multifuncionales fueron presentados en Mariniahorka, en Bielorrusia, el fin de semana. Los cables que transportarán los vagones también pueden transmitir electricidad y señales. Es una gran ciudad, con grandes flujos de pasajeros. Hay vías donde un tren se puede mover en la parte superior y otro en la parte inferior. Se puede utilizar en un método múltiple con un tren de pasajeros arriba y un tren de carga en la parte inferior. Además, tenemos nuestro rasgo distintivo, el riel de cuerda donde se instalan canales especiales, que se usan para transmitir señales y electricidad. Los trenes también pueden alcanzar velocidades de hasta 150 kilómetros por hora, una gran mejora en comparación con los teleféricos convencionales. Con información de la oficina en Minsk, Bielorrusia, Noticias Xinhua.